Desde el Gobierno y dentro de la Comisión Interdepartamental, que engloba a todos los departamentos del Gobierno vasco y cuyo objetivo es favorecer la acción coordinada entre los mismos, nos comprometemos a dar un nuevo impulso a dicha comisión entre todos los departamentos implicados. Y dada la riqueza de este proceso, nos hemos propuesto seguir contando con los diferentes grupos de trabajo creados en torno a este proyecto internacional que hoy nos ha vuelto a reunir. Unos grupos de trabajo que posibilitan fundamentalmente reforzar los canales de comunicación y coordinación directos entre los diferentes sistemas implicados. Una mejora continua, por tanto, en coordinación. Y también en otro aspecto clave, que es el de la formación. La formación de las y los profesionales que atienden a las mujeres víctimas es fundamental. Formación que desde una perspectiva feminista tiene que sentar las bases para que esa atención contribuya a apoyar a las mujeres en su camino de reparación y empoderamiento. Una formación que, por lo que respecta a Macunde, en los últimos años la estamos canalizando a través del programa formativo Jabetus, que ha tenido una gran aceptación entre las y los profesionales. En adelante, además de la formación habitual y de los cursos básicos y el avanzado que se imparten habitualmente, estamos avanzando en el diseño de una nueva formación específica para las y los trabajadores sociales, que sea un instrumento que permita acompañarles en sus intervenciones no exentas de dificultad ante la complejidad de las situaciones y casuísticas propuestas. Esta formación queremos que esté apoyada por encuentros, por territorios que posibiliten, además de un espacio de análisis de casos y consensos de itinerarios de actuación, como digo, que posibilite crear sinergias entre las personas profesionales. Además, estamos trabajando para que, en colaboración con las instituciones competentes, podamos realizar cursos específicos de Jabetus en otros sectores, como el de seguridad y el sanitario, que complementen la formación que se viene ofreciendo desde dichos sistemas.